¡Aquí comenzamos este domingo 29 de octubre con toda la alegría, con toda la energía para compartir la tarde junto a ti en Sabinco! ¿Cómo estás César? Muy bien, muy feliz, porque estamos todavía con este fin de semana largo, descansando, desconectando, ya está terminando el mes de octubre ya! Y vamos a comenzar este domingo conectándonos con la alegría de un lugar muy especial, la Feria La Unión de la Florida, porque allí fuimos a conocer el puesto que tienen Rosa Reyes y su familia. Fíjate que ella lleva trabajando más de 35 años, pero cuando su marido quedó cesante, juntos decidieron emprender. Claro que sí, pero mira, empezaron juntos, pero ahora sus hijos son los que lo ayudan. Por ejemplo, mira, Elizabeth tiene un puesto de frutos secos y condimentos y Ricardito tiene uno de verduras. Ellos son una familia con energía, son los Lara Reyes. Fíjate que no ha sido su vida fácil, han tenido dificultades, pero aún así no han perdido las ganas, simpatía, energía y lo más importante, eso que tenemos los chilenos. ¿Qué? Que las ganas salían adelante. Por eso nos dijeron, tenéis que conocer a esa familia, aquí estamos y aquí están Sabinco, miren. Hola chiquillos, buenos días. ¿Cómo están? Él es mi esposo, el que es Ricardo. Mucho gusto. ¿Cómo estás Ricardo? Yo en este momento estoy bien, aquí con mi mujer, tirando barriga, sea como sea. Así como lo ven ahora, poniendo, preparando los termos, preparando las tacitas para tomar el desayuno, porque es el día a día, porque no podemos irnos en ayunas. Pero esta casa no es mía, es la casa de mi hija, porque tengo tres hijos, una que vive en Puesque Alto, elisa de aquí, la otra se llama Jacqueline, mi hija mayor. Y el otro, el gordo, que se llama Ricardo, él vive cerca de Rojas Magallanes. Trabajamos pura verdura. La verdad que yo soy bien lechuguera para trabajar. Lo que más trabajo son mis lechugas, hasta ensaladas, pero solamente hasta septiembre. Trabajar, cuidar tres hijos, pero hay que trabajar igual y más, ¿o no? Mientras mi esposo, en vez de ayudar, está parado, ¿viste? Trabajar, jefe, jefe, jefe. No, sí, todos los días me da el desayuno. Sí. Ahora está... Ella se está regalando. Sí, haciéndose el leso. Todos los días, de martes a domingo, trabajo yo. Me gusta mi trabajo. Cuando no hay estudio, hay que luchar. Y yo, gracias a mi feria, tengo todo lo que tengo. Mira, mi hija, de hecho, no puede comer este chacho. Tiene que comer cosas que abrirla, ocuparla, y ella no puede comer nada. Por su problema de salud. Yo tengo. Tiene todavía. Una neoplasia tufoblástica gestacional. Pero estamos bien. Vamos bien. Están haciendo quimioterapia, porque es la única forma de matar esta enfermedad. Pero ya estamos casi terminando de matarla. Mi hijo se está listando porque lo pasa a buscar la tía del furgón a las ocho de la mañana. Hoy día es mi primer día de trabajo después de meses. Porque me habían prohibido hacer fuerza y trabajar, y mi marido no me dejaba ir a trabajar. Y hoy es mi primer viernes, así que lo más probable es que todas las cárceles me reten. ¿Te gusta ir a trabajar ahí a la feria? Sí. Me entretengo, sí. De hecho, aunque me decían que no podía ir, igual iba. Iba, igual iba un rato, después de almuerzo, porque como la enfermedad a mí me cambió la rutina. Me cambió los horarios. Tengo que estar igual que los drogaditos. Mi cuerpo me viene comiendo cada cierto tiempo. Entonces tengo que saber tomar desayuno a las ocho y media, a más tardar, porque esos son los horarios del hospital. Para ahí debe venir mi hijo. Siempre se vayan. Cómo está riquísimo el día. Rica. Chao, baby. Me divirtente. Me va a ir bien. Buenas,postas. Buenas. 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 Ah, hola. Aprovecho. ¡Chao! ¡Chao! Terminamos de tomar ese ayuno, chiquillos, ahora vamos a echar el agüita al otro termo para que nos vamos a empezar nuestra vida laboral. ¡Ay, hay que llevar la penca, por favor! No, la penca la tengo en la mano. Llevamos la penca en la mano. Las dos bolsas. Tengo la penca en la mano, ¿viste? Ahora echamos la pintadita y salgo. Ahí sí, chiquillos, ¿viste? Siempre digna. Feriante, pero digna. Toma, linda. No, pues este es el cepillo de mi nieta. Esta es mi camionetita, o sea, nuestra camioneta. Esto es lo que nosotros trabajamos. Pero la carpa está aquí adentro. La carpa de la feria. ¿Por qué está aquí adentro? Porque me robaron cuatro carpas. Ya, hija, nos vamos nosotros. Nos vemos en la feria. Hijo, venga a saludar a su madre. Este es mi gorro. Que mi hija le dicen el mamón porque es el más fundido. Hijo, venga a Ricardito. Ricardo, ¿por qué bien? Ricardo Antonio, su participado. Y decir, la libertad que te damos. Poder hacer las cosas que vivís, cuando querés trabajar y cuando no, no. Si te pasa algo, podés llegar y salir. Onde estás pudiendo permiso a nadie. Tienes sus pros y sus contras. Es sacrificado, pero también tiene suerte de beneficio. Hola, Mosca. Hola, Cana. Noche de Bruja. Empecé un 2 de diciembre de los años 82. Cuando mi esposo quedó sin trabajo. Empecé con una bicicleta. Tenía mi bicicleta, mi camello, que actualmente todavía la tengo por cariño. No lo quiero botarlo. Íbamos a la vega y con, igual que hay queco, con un saco aquí y otro acá. Y partíamos para tomar la micro. Antes no había para pagar flete, no como ahora, es que hay muchas facilidades. Y así nos veníamos para la fe. Aquí tengo una persona que me ayuda a descargar. Pero como toco pavo, yo también descargo. Aquí vamos a limpiar un poco de lechuga porque tú sabes que todo entra por la noche. Acá va mi niña. Gracias, mi princesa. ¿Ricardito, y tú? Cortecito. A ver, mi loco el de hecho. Sin azúcar. Mi rubro es condimento, fruto seco y encurtido. Aquí vendemos aceituna, ají, mote, harina tostada. Los días que ya no he trabajado, le trabajo yo la mitad del puesto. Porque las deudas igual hay que cubrirlas. Algo que, ahora no, cuando está ahí, el puesto se arma como corresponde. Yo con esto empecé a trabajar. Mi esposo no quería, pero igual con el tiempo se fue dando y dejando su trabajo porque ya no dio para más. Estaba esperando a mi hijo, a Ricardo Antonio. Ya nació Ricardito, yo tuve que dejar unos meses la feria. Y así como te diría, después nació mi hijo, el Ricardo, y empecé a trabajar de nuevo, seguí adelante. Y hasta cuando le dije a Ricardo, Ricardo, ¿sabés qué? Esta cosa no da para más. O trabajamos los dos, tiramos el barco, o nos vamos los dos ahogados. Le dijo llame. Anda con la trompita larga porque el papá no le ha dado desayuno. Está burrado. Le dije, llame, prepara desayuno. Algo con la guagua. Ella busca y llega temprano. Y como hoy día llegó temprano, a ver si puedo ayudarle a ella. Entonces, por eso no he juntado a desayuno. Yo ya no me desayuno en la casa. Pero mi papá te está ayudando a ti, entonces, ¿por eso no he preparado el desayuno? Si tú llegas a la once, a la once y llegas a la once. Este lo hizo mi papá. ¿Ya estamos con el desayuno? Sí, estamos listos ya. No todos estos sanderas. Hay que decirle que no sanderas porque si no se va a comer todo el gombo. Ya hijo. Todo regalón. Lo único que regalón que no soy yo. A mí me golpean. Lo maltrato. Sí, ¿verdad, vecino? Siempre tomamos desayuno todos juntitos. Es un hábito. Tomar desayuno aquí en la feria. Ay, palcito amasado con palta y arruchado. Y el vecino me regala las palta, es verdad. No es justo. No es justo que él tenga esta caballera peluda, abundante, siendo que yo todavía no me sale el pelo. Al regalón le hay que hacer el letrero. ¿Por qué hay que hacer el letrero? Ah, porque lo mandé al colegio y todavía no aprendí a leer, ni a escribir. Que le da mucho color, que le quedan bacanes, que aquí, que allá, entonces va a que pasa, sin playas. Si la única cosa que hay que hacer es ser los letreros. El regalón de aquí y todo. Preséntate. Viral. El regalón del Valle. El regalón del Valle. Acá yo a mi jefe, todos los días. Te ayudo los miércoles, te ayudo los sábados. ¿Por qué hay que dar? Porque es el naturo. Hácelo la bicicleta, hácelo la bicicleta. Aquí estoy envasando lo que más platita me da en Sala de Penta. ¿Verdad que comer la reina en Sala de Penta? Obvio, soy la única que vende en Sala de Penta que es la feria. Por lo tanto, soy la reina. ¡Que la penca llegó mi penca, chiquilla, buena la penca! ¡Oiga, míreme la penca, chiquilla, llegó la penca! ¡La chiquilla, llegó la penca, míreme la penca, chiquilla, buena mi penca! Ella es la señora del Oscar. El niño que me ayudaba cuando mi esposo estaba enfermo y me acompañaba a la penca. No, pues somos amigas. Uno aquí en la feria hace vínculos y ella es muy buena persona. Toda su familia. Y por eso uno, como dice el dicho, una mano lava la otra, las dos lavan la cara. Es todo. La feria para mí en este momento es todo y le agradezco porque me ha dado harto. Sobre todo para educar bien a mis hijos, que son, que es lo más importante de mi vida, mis hijos. Junto a mi marido, los dos tiramos para arriba. Ahora les voy a presentar a mis colegas, con los que yo habitualmente comparto con ellos. Ella está tomando desayunitos, compartiendo. Ella vende ensaladas cocidas. Yo también vendo ensaladas. Ella se llama Rosita, es mi tocada, igual que yo. Somos buenas colegas. Ella trabaja con su rubro, yo el mío, nunca hemos tenido un problema por nada. Ni por la ensalada, ni por nada. Nunca hemos discutido las dos. De repente a ella le sobra lechuga, me la pasa para que yo la haga ensalada. De repente me sobra ensalada, entonces ella me la regala, se la regala. Así compartimos el diario. Este es el cabrón chico que yo más quiero, este. Aparte del Oscar, este es mi cabrón chico. Este es el peluza de la feria. Este le da a comer a todos los curados. Ayer llegó con una olla poroto, le digo, oye, ven a comer, oye, ven a comer a todos. Él se llama Jesús. Su papá, Manuel Andrés de la Vega, son muy buenas personas. Yo soy un simple ayudarte, colaborador. ¿Y qué es lo que te más te gusta trabajar acá? Somos como una familia acá, o sea, nos vemos todos los días. Y se pasa bien, pues se entretiene uno igual. Los clientes acá me conocen hasta años. Muy buena vecina, nos reímos hartos. Lo único malo es cuando le presto bandejas, no llegan nunca después. No, pero si te voy a quedarme con alguna. Aquí nos apoyamos, nos apoyamos entre todos. Son pioneros, pues. Con mi papá, todos son activos. Mi papá llega 30 años acá. Ah, 30. ¿Cuánto lleva usted en la feria? 35 años. Imagínese, con mi papá, casi lo mismo. Y esta es la segunda feria más grande de la feria. Después de la feria de la Virgí. Cuidado. Me lleva el dedo. Por eso a uno le gusta venir también a la feria, pues el hecho de tener contacto con la gente y el cariño que te demuestra la gente le llena el alma, le alimenta el corazón y hace que uno cada vez se sienta mejor. Hay que ir a casera en el puesto de al lado porque mi mamá es comodín. Si mi hermano necesita ayuda, va a atender el puesto de mi hermano o si no, si el puesto de mi mamá está lleno y yo estoy desocupada, mi papá va allá. Pero a las caseras es la que atiende más rápido, más eficiente. Y si viene a un casero y dice, no, no lo conozco y no lo atiende. Se hace lindo con todas, le hace chiste a todas, las trata de princesas, de reinas. Es muy amoroso para atender a las caseras. Eso es verdad. Anoche estuve con dos caseras y como me ha besado, ¿no? Ricardo, él es Ricardo el Amoroso. Soy celosa de Ricardo y de mis hijos, porque él es mío, por eso. Su vida que está y más compartido. Ni con mis hijos. Como me proyecto, dejar la feria en 10 años más. Y de ahí seguir en lo que a mí me gusta. Yo, por ejemplo, pertenezco a un club de adulto mayor. Tenemos un grupo folclórico, también pertenezco a un grupo folclórico. Éramos como 30, éramos de aquí de la feria. Todos los colegas de aquí de la feria. ¡Hace la lluvia la feria, chiquilla! ¡Ha levantado, chiquilla, que llegó la feria! ¡Llegaron las peterranas chicas! ¡Uy, ya son nuevas, mis peterranas! Ya, chiquillos, los dejo invitados a las ferias de la Unión, Feria de la Florida, alimentos saludables, donde compartimos nosotros con todos nuestros caseros y bienvenidos a nuestras ferias. ¡Les vaya muy bien! ¡Chao, chao! Oye, qué hermosa la historia y qué energía tiene. A mí me gusta cuando la familia chilena como que trabaja unido. Con fuerza. Le queremos aprovechar y agradecer a la SOP que siempre nos ayuda a conocer estas historias maravillosas y nos lleva a recorrer las distintas ferias de nuestro país que aprovechamos, de hecho, a saludar con un besito gigante a todos los trabajadores y feriantes de nuestro querido chiquilla. Claro que sí. Toda nuestra energía es a bingo para ustedes. Y, claro, ¿con qué vamos? ¿Con qué seguimos? Vamos a un lugar maravilloso que yo sé que te encanta. ¿Va al paraíso? Porque vamos a conocer a un clásico de este lugar. Mira, te voy a contar por qué esa música. De hecho, la municipalidad está en un clásico que lo ha considerado y lo ha declarado Patrimonio Inmaterial de Valparaíso. Hablo de Luis. Él lleva más de 35 años cuidando autos en la caleta Portales. ¿Y sabes cómo lo conocen todos como un chacarín? ¿Cómo lo conocen todos? Como el Maradona de Valparaíso. Pero, ¿cómo no iba a ser? Pero, mira, si ahí lo estamos viendo en la pantalla, ese pelo, mira, tiene ahí, tiene bastante risado. Fíjate que él se ganó ese apodo cuando jugaba la pelota en el hogar de menores que criaba. Él le dobló la mano al destino. Ahora es todo un personaje y es por eso que lo fuimos a conocer y es por eso que salen conmigo. Me presento, soy Luis Valenzuela Estudillo, el famoso Maradona de Caleta Portales. Vengan a Caleta Portales a comer los ricos mariscales. tenemos estacionamiento, acá estamos todos los días esperando a toda la gente. Vale, compadre, que le hagan, gracias. Trabajo, cuidando los autos acá, atendiendo a toda la gente que viene de toda la ciudad acá a Caleta Portales. Yo los atiendo aquí, los estacionan. Acá la invito a comer a todos los restaurantes. Tiene la playa, tiene los mariscales, los conocimientos, tiene los mariscales cruz. Vale, papito, gracias. Y acá tengo mi cuadrito, este es un rosato mío de Maradona, para que la gente lo vea, porque ya que me lo tiraron abajo, ahora lo tengo aquí amarrado por dentro para que no me lo lleven. Oiga, ¿y ese quién se lo hizo? Un amigo mío que me pintó mi rosato. ¿Qué es la afición por Maradona? Eh, porque soy un personaje público y por la peluca, yo creo, no sé, pues hay tanta gente que me dice bar de rama, Maradona. ¿Es peluca o el pelo? Es peluca, mi pelo, señor. Tóquela. Buena, de la buena. Hay que gastar plata así para tener la peluca que tengo yo. No, me dicen Maradona, bar de rama, yo me río porque la gente igual me tiene buena, todas me quieren por lo mismo. El tiburón también me quiere, ahí lo tengo al lado. Mi reconocimiento como un personaje típico de Alparaíso. Ahí lo presento para toda la gente. Acá lo voy a invitar a conocerla donde yo trabajo para que usted sepa lo que yo hago en las mañanas, temprano, cuando llego. Acá tenemos el restaurante Pro Almar, que es el mismo caballero dueño de ahí. Tenemos el restaurante Caleta Portales también. 34 años trabajando en el mismo sector de Caleta Portales. Siempre me he dedicado a estacionar vehículos, a cuidar los vehículos, a lavar el auto. ¿De noche vendía otras cosas, no? Sí, juguetito también vendo. Juguetito para los niños, cositas prácticas. Vendo barde, vendo paletas, juguetes. Igual le aplico algo, le pido y le aplico, miren. ¿Ves? Miren, le juego así, espacito, jugando con la gente, que venga toda la gente a comer mariscales, 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 a comer mariscales. Ahí, ¿ves? Ahí, bueno, bueno. Sí. Igual le pego algo. Algo le hacemos ahí y le ponemos bueno. Maradona lo conoció alguna vez, ¿no? Sí. Sí, harto. ¿Tuvo la oportunidad de conocerlo? Sí, en el show golf en Viña del Mar, cuando vino a jugar a Chile con Argentina. ¿Y qué le dijo Maradona? ¿Lo habló? No, me saludó como todo, no más, Pero no me tuvo el tiempo para conversar conmigo Porque andaba muy apurado ese día No me pescó, en realidad es medio tirado, levantado No sé qué es lo que es, pero es algo así Mire, la lluvia, mire, vamos a jugar con lluvia Ahora están los turistas que arrancan Y compadre, ¿cómo está la gente? Todo bien, mire, ahí estamos Estamos con lluvia ahí, la gente ahí Aquí está el muchacho, bienvenido, mirad Sí, bueno, oficial, parte del inventario de acá Maradona, amigo de la vida Acá están disfrutando una rica baila marina Osteones, camarones, calamares, almejas, un toque de vino blanco, sal, pimienta Probando chile en un plato, compadre, ahí No, pero porque si estoy en reportaje, creo a mi señora Y sabe que me junto con él, no puedo contar Porque el puerto tiene su encanto Después de las 10 de la noche Y ahí nos hemos tropezado con Maradona En algunos frituperios, con unas malditas con huevos Estoy confesando algunas cosas Que han sido más de una, así que hasta ahí llego Pero Maradona es deportivo Yo hasta de las cuartas, sí, si para eso no me está con huevos Para eso no me está con huevos, te llego porque... Ella lo ingresa y yo lo puedo llevarlo corriendo para adentro a estacionarlo Porque hay que estacionarlo Ahí sí, parrón, estacionarlo Ya, váyanos Esa es la pega que hago yo ahí Estacionar los autos cuando ellos ingresan Yo lo estaciono Después de la salida yo lo saco Yo nacido en Villalegre En Tarcapa, en Solinares, San Javier Eso que iba para allá, para su... Con mi mamá, que mi padre se vinieron a trabajar Mi padre se trabajaba en una parería acá en el puerto Y era panadero, entonces se vino con mi mamá para acá ¿Le gusta más el sur o le gusta más acá el puerto? El puerto, porque llevo harto años trabajando acá Ya me acostumbré, po... Ya, ha pasado lo mismo Ya... ¿Qué es que se cree Maravana? Como de los 12 años, bueno de chico, estaba cabro cuando estaba en la casa de menores para hacer estas cosas y jugué con el apodo de nombre antiguamente todos los niños se ponían sobre el nombre ¿pero a usted le gusta que digan Maradona? sí, me encanta, me encanta, me siento bien me siento bien porque estoy, aparte que ya aquí ya soy Maradona de Valparaíso, porteño acá tengo mi casita, mira oye, ahí viene el jefe oh, excelente, nada que decir sobre su personalidad excelente persona muy humanitario siempre intentando ayudar a los demás ejemplo que lo caracteriza todo el tiempo sí, un personaje jamás me imaginé trabajar con Maradona, el famoso Maradona es buena persona siempre intenta ayudar siempre es un chistoso le sea es un apodo bonito y aparte que Maradona es uno solo ¿por qué a mí tenía que tocarme ser yo Maradona? porque Dios me hizo a lo mejor el personaje no sé, algo pasa con Dios porque me está premiando mucho hola dígame ¿cómo ha estado la pega? bien, todo bien ¿susquiente? ¿susquiente? ¿cuántos años aquí o no? ¿cuántos años? 34 años más o menos estoy acá trabajando acá en Caleta Portales como un personaje típico de Alparell muy conocido en Maradona igual me quiere la gente y los pescadores igual llegan buenos restaurantes acá en Caleta Portales yo también fui de auto aquí con él de repente aquí pues sí, cuando está malo en la cosa yo también me meto a cuidar el auto sí, muy conocido acá está mi tíozco, mira el que está acá acá, acá este tíozco es muy conocido en las redes sociales en los diarios los turistas, los argentinos graban a este tíozco que le llama la atención no sé yo lo hice a propósito sabiendo que era mío entonces la gente sabe que el Maradona vive acá y yo duermo de repente me pego mi guateado aquí adentro cuando estoy mal en la casa me vengo para acá a dormir la ensinia del Boca le llama la atención esta ensinia porque esta es una ensinia del Boca ¿cachai? y para tenerle una ensinia del Boca es un chileno a los argentinos lo quieren mucho y acá tengo un reportaje acá de Valparaíso esto lo hicieron también ¿ves? Matrimonio Wonder vamos a empezar a cantarla y lo voy a cantar con todo cariño porque yo me acuerdo cuando era más cabro se llevan al Pelucita camino del más allá válvula de una vecina el Pelucita al cielo va esta copita la tengo años la tengo como 7 años la tengo y es grande esta es para tomar copete mi masquería la quiero mucho yo voy a invitarla a recorrer todo lo que es Valparaíso y también a donde tengo recuerdos lindos allá en el hogar de Menor en Playa Ancha y vamos a irla a conocer también todo el Muelle Prada todo lo que es Valparaíso de mi infancia estamos en Playa Ancha acá porque tengo un lindo recuerdo acá porque igual yo estuve en esta en un hogar de Menor acá en la Casa Menor de Playa Ancha actualmente se llamaba Casa Menor entonces yo acá tengo altos recuerdos bonitos que también la pasé mal pero también con lo que me enseñaron acá yo aprendí a respetar a los mayores sí, también la pasé mal tenía que salir a luchar a la calle a luchar zapatos vendí dulces en las micros la vi pelúa también para ayudar a mi mamá porque mi mamá era una mujer de campo no tenía trabajo yo tenía que salir de Cabro a trabajar a luchar porque no estudiaba yo yo me crié más en la calle que nada muchas cosas me da pena me dan ganas llorar porque igual yo tengo yo no tuve tanta infancia como muchos niños yo pasé mal en la calle me crié de otra manera como se crían los niños ahora porque los niños ahora más que nada lo obligan a estudiar entonces yo en ese tiempo que yo estaba era diferente mi mamita no los mandaba a la escuela porque como no tenía que él ayudara mi papá mi padrastro se portaba más con mi mamá era panadero él y yo se emocionan o no se acuerdan sí porque igual yo no tengo a nadie para contarle mis cosas yo tengo yo soy un hombre que soy trabajolio y mis cosas me las guardo es como que tengo mi orgullo yo metido en mi corazón y no lo saco para afuera entonces me hace mal para mis años que tengo porque yo también ya tengo 53 años y todo me afecta ando más genio me crié con gente bien mala también ahí he tenido que ser el mejor el mejor no sé como le llamo palabras feas el mejor pato malo para no decir ladrón no sé pero yo doy gracias a Dios por la enseñanza que tuve de los mayores porque siempre me enseñaron en esta parte linda acá en play ancha en casa de menores había un tío que siempre me enseñaba que los mayores se tenían que respetar cuando yo tuviera en la calle trato de hacer lo mejor que se pueda y al que le gusta le gusta al que no no le gusta yo no puedo obligar a nadie pero yo sé como soy acá estamos en el muelle toda la escuela gente trabajo estamos tirando a la gente a los botes toda la gente puros colegas trabajo acá tenemos la gobernación marítima acá el monumento Prat el portale igual es algo bonito para mí estar acá en mi bar paraíso querido caleta portale compadre caleta portale paraíso en el muelle paraíso acá lo están esperando todos los trabajadores esperando a la gente que venga al muelle Prat me da un poco alegría estoy contento porque estoy a donde quien no conoce el muelle Prat todo el mundo viene al muelle Prat pasear con la familia en verano sobre todo aquí se llena una plaga de gente y aquí estamos esperando toda la gente que venga al muelle Prat de Valparaíso a donde Maradona a donde todos mis compañeros que están esperando que llegue gente porque no llega gente está malo en todos lados y la gente tiene que salir de la ciudad a pasear a disfrutar un poquito también ya pagó ya ese atado atado vale compadre que le hagan gracias ya cabrón ahora es hora de ir a almorzar así que yo lo vengo a invitar al ancla para que vamos a almorzar porque tengo pura hambre ¿qué le gusta comerse acá? las ricas pailas marinas porque siempre vengo a comer pailas marinas acá Maradona siempre lo han tratado como ídolo porque Maradona es uno solo del puerto ¿y entonces la paila marina? sí ¿cierto? sí con limoncito sí como siempre para beber una copita de vino le vamos a darle la entrada de ceviche de cortesía como siempre ya yo explico esa buena ya muchas gracias siempre me pego una rascadita y me arranco para el ancla porque me atienden bien acá y aparte que siempre vengo a comer acá pues ya me conocen ya soy un cliente fijo acá permiso muchas gracias ya gracias que lo disfruté ya macha ya alcoholita camarón ya estiones ya alberja ya piure ya congrio chorito martón el choromartón que le da el toque a la paila marina le doy la gracia por estar muy rica la paila marina porque siempre ha venido a comer paila marina al ancla y le deseo la mejor suerte a ustedes porque se han portado muy bacán conmigo y cuando vengan encuentren búsquenme yo los voy a estar esperando siempre con las manos ahí está usted porque son terrible buena onda y gracias por todo y no tengo más palabras de decirle gracias que les vaya bonito y sigan tirando para arriba ay que tremenda la historia del marabona de caleta portal escucha que es parecido igual oye mira yo lo estaba mirando como juega la pelota y yo no hago eso no 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 alcanzo a hacer eso a la pelota fíjate que yo una vez lo fui a ver allá a la caleta portal y está así practicando con la pelota es tan simpático que debe estar mucha gente que está en este minuto disfrutando el fin de semana largo allá en la caleta portal es poder ir a verlo lo quieren mucho lo quieren mucho si es cierto sabes que César que cosa nos vamos a separar pero muy muy cortito y al regreso continuamos viajando de hecho les voy a adelantar que nuestros huacitos se aventuraron por un lugar maravilloso de nuestro país así que no se muevan porque ya volvemos ya volvemos no se vayan esto solo empieza ¿qué pasó? hace que tocamos y nos quedamos